¡Vamos a ver! Dígale, si quieres venir a reventar las piñatas, dígale. Si son los mismos amiguitos que salen a jugar con él. Dele, dele mamá, vayan, péguenlo. Es que los padres no los dejan. No los dejan. Ya, ya le dice la intención. Vaya mamá, vayan. No los dejan a su mamá. Sí. Dele, pues. Dele duro. Eso. Eso. Duro. Duro, duro. Más duro, más duro. Duro. Dale, dale. Venga, venga. Venga, venga. Espérate. Venga mamita, papá. Escucha, así se... Dale, dale. Eso. Dale, ven. dígale. Dale. Dale, dale. Es tu frase, es tu frase. Es tu frase. duro ya le duele a esta tu le vas a ir a dar mira que ya ni le dio la primera no deja yo la quiebro pues si que quiebro así ve Abriel Abriel pégale dale al otro dale al otro para que le demos otro duro duro dale duro a la casa de él nos ponemos todo a todo acá nos muestran la furia dale dale con todo con toda la fuerza dale con toda la fuerza no para ellos está bien porque no pesa lo pueden doblar dale dale ya descansó ya ya descansó ya descansó cuidado cuidado dale si a él dáselo a él cuidado dáselo a él que él le dé primero dale 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 cuidado 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 con las dos manos agárrenlo con las dos manos no no de acá para allá agarren de acá para allá póngase para acá y de acá para allá lo agarra dale 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 con todas las fuerzas si no voy yo otra vez dale dale vale va va otra vez tu mamá que lo recojan el sol cuando ya lo pones cuando pones ahí ahí vino ahí arriba 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 dale dale llame ya dale vuelta eso ya dale 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 Cantidades dulces